El 9 de diciembre del 2012, la noticia de la muerte de Jenny M. Rivera conmocionó a sus fans y a sus detractores, por la forma trágica en la que perdió la vida, en un accidente de avión. Para echarle más limón a la herida, la hermana de la fallecida cantante, Rosy Rivera, declaró recientemente que cuentan con videos y fotos de los últimos minutos de Jenny, y que planean exhibir el material a través de un documental. De acuerdo con Notimex, uno de los momentos inéditos que quedó fotografiado, es cuando la diva de la banda sube al avión que literal, la subió al cielo. Casi nunca se hace esto, pero tenemos las seis últimas horas de la vez que Jenny ofreció su concierto en Monterrey, declaró Rosy. No entiendo por qué, pero se grabó cuando ella baja del escenario y sube a ese avión. Solamente lo hemos visto la familia y yo, ahora queremos compartirlo con la gente, agregó. Además, su otro hermano, Lupillo Rivera, dijo hace algunos meses que tenían fotos de los rastros de la cantante, que también serán incluidas en el largometraje. Mi familia abrió el ataúd de mi hermana por ambición, ya sabrán por qué, comentó Lupillo para el programa Sal y Pimienta de Univision. Este diciembre del 2012, viajaban con Jenny su publi-relacionista Arturo Rivera Ruiz, los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez, el abogado Mario Macías Pacheco, el maquillista Jacob Yevale y el peinador Jorge Armando Sánchez Gigi. Después de dos años de investigación sobre este trágico e inexplicable deceso, autoridades mexicanas decidieron cerrar el caso. El director de Mexicana de Aviación Civil, Gilberto Gómez Meyer, afirmó que los resultados del accidente aéreo no podían ser concluyentes y que no habían sido capaces de determinar la causa exacta del accidente. En vida, Jenny Rivera lanzó más de 10 discos, desde 1999 con Si Quieres Verme Llorar, hasta 2012 con la misma Gran Zimiora. Grupo Fórmula entrevistó a Jenny Rivera ese diciembre del 2012, aquí puedes ver el video, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.